Vamos maestro, en la voz de Rodrigo Chavalido suena Para ti perro flaco, con mucho cariño Y la palma pa'l finadito, y la palma pa'l finadito Y la palma pa'l finadito, y siempre pa'l finadito Por favor perro flaco, para ti perro flaco Perro flaco, presente, perro flaco, presente Allá en el cielo, se escucha un canto Aquí en la tierra, dame tus inactos De tus amigos, ya te estrenan tanto De tu familia, que llora por mí Hoy que he vencido, toda tristeza Ya no habrá, ni en tu hogar Solo recuerdos, de aquellos cantos Que en la rocola, se escuchará Se fue, se fue Y no volverá jamás Él se ha ido Para la eternidad Perro flaco Se fue, se fue Y no volverá jamás Él se ha ido Para la eternidad Atención Ya sale el flyer Sábado 16 de julio Feliz cumpleaños, Steven Red El protagonista Ahí los espero a toda esa gente linda de Juan Pablo City Vaya salada Si ahí no digan que no los invitaba Para tallo y pulpo del cielo La gente lampa de oro Palau San Martín Donde esa mitad Adiós 15 Allá en el cielo Se escuchó un canto Que en la tierra También los diados Que tus amigos Ya te estrenan tanto De tu familia Que llora por mí Hoy que te han sido Toda tristeza Ya no habrá Alegría en tu hogar Con los recuerdos De aquellos cantos Que no los dos Te escucharán Se fue Se fue Y no volverá jamás Él se ha ido Para la eternidad Se fue Se fue Y no volverá jamás Él se ha ido Para la eternidad Y la mano se arriba Alza la mano Alza la manito Y va Va Palmas arriba Va Palmas arriba Va Palmas arriba Palmas arriba Adiós 15 Queremos mandar este saludo muy especial Para mi caucita Tayo Y para Pulpo En el cielo La gente linda De Lampa de Oro Palado San Martín Grandes amistades De mi querido padrino Audio 15 Este sábado 16 Será totalmente filmado Y en vivo Grandazo Grandazo Vamos Platanazo Mientras que todo se rejuvenece Nosotros Nos Dejecemos 80 años 80 años Mira con joyona La cara Cuando yo con el cartón Un día me agarrará Que tu viejo se mete Mi familia llorará Mis amigos sufrirán Ya no queda más remedio Cuando yo con el cartón Un día me agarrará Que tu viejo se mete Mi familia llorará Mis amigos sufrirán Ya no queda más remedio Si voy a morir Y voy a sufrir No duermo de día No duermo de noche Si voy a morir Y voy a sufrir No duermo de día No duermo de noche Y estamos con la cámara Con olor Victorito Hola Audio 15 Y si yo digo Perro flaco Perro flaco El muñeco de cartón Un día me agarrará Que tu viejo se me cedió Mi familia llorará Mis amigos sufrirán Ya no queda más remedio Cuando yo con el cartón Un día me agarrará Que tu viejo se me cedió Mi familia llorará Mis amigos sufrirán Ya no queda más remedio Si voy a morir Y voy a sufrir No duermo de día Y duermo de noche Si voy a morir Y voy a sufrir No duermo de día No duermo de noche ¿Quién dijo que todo acabó? Si la fiesta ahora empezó ¿Quién dijo que todo acabó? Si la fiesta ahora comenzó Para Kenji, Kevin y Anthony Los elegantes de Río Caraballo Señor, ¿por qué te has llevado? De la mujer que tanto yo he querido Hoy aquí, en esta cantina Hoy aquí, en esta cantina De bien me estoy Recordando que los días te vices Ay señor, no puedo olvidar Porque ya fue el amor de mi vida Por eso yo te pido Por eso yo te pido Que me lleves Quien está Que me lo pido Que me lo pido Que me lo pido Que me lo pido No puedo olvidar Señor, ¿por qué te has llamado el amor que tanto yo he querido? Hoy aquí, en esta cantina, me pierdo esto, recordando a aquellos días felices Ay, Señor, no puedo olvidarla, porque ella fue el amor de mi vida Por eso yo te pido que me quedes sin estar para dolear Y para cachorro, feliz, feliz cumpleaños ¡Cumpleaños de esta orquesta, loquito de la cumbia! Dios mío, te pido que me quedes Quiero estar al lado de mi amada Por favor, Dios mío Quiero estar al lado de ella Dios mío, te pido que me lleves Quiero estar al lado de mi amada Por favor, déjame Dios mío Quiero estar al lado de ella ¿Quién será? ¡Oye, ok, ok! 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 ¡Vamos, bebito pelo! ¡Vamos!